No sé quién es esta chica de pelo azul, pero le aviso que me voy a chorear su generador, a ver si está acá, eh. No, mierda. Ah, no, estaba acá. Jaja, p***o. ¿Quién es? El gordito Panfleta. Uh, ahí viene el gordito Panfleta. No. ¿El doctor? No, el que carga el poder y viene corriendo a toda velocidad. ¿El doctor? No, no es el doctor, no, es el Oni, el Oni. No. ¿Lo encontró listo? Vamos a ponernos, vamos a ponernos. Nico, vení para acá la p*** que te parió. Tiene una velocidad increíble, brother. ¿Vendrá o no vendrá? Uh, el Oni no, a la p*** madre. Tiene una velocidad increíble, brother. Ah, ¿te dan 300 puntos ahora por favor? Sí, hay un montón de cambios, la verdad. Juan, ¿qué haces arriba? Buscando el... Ah, está abajo. No hay nada arriba, boludo. Pero soy noble. Sí, libertad. Uy, apreté el botón sin querer. O sea, literal lo apreté 10 años antes de llegar al skill, chet. Bien, Juan, seguí por ahí, dale. Yo te sigo después. Ahí lo veo a Brian, y él está siguiendo el Oni. Vamos, eh, para otro lado, eh. Ok. Brian está del otro lado, boludo. Yo voy a... Por acá, por acá, por acá, por allá. Voy a hacer el de la casa azul. Ah, esta es la pared. Ah, tengo que re confundir. Oh, shit. Me comí la pared yo también. Ah, que no hay nada acá. ¡Qué mentira! Quiero ver las paredes, boludo. Las paredes siguen estando iguales, boludo. Por lo menos en... En... En visualización. Bueno. Oh, mira lo que encontré. ¡Boludo! ¿Eh? El pibe tiene lag. Me parece que voy de Holanda. Fijate. No puedo fijarme. Tengo que morir para fijarme. Che, tengo una linterna verde acá, Nico. No sé si te interesa. Oh, shit. Ok. ¿Qué pasó? No, hola. Yo tengo lag, pero nadie tiene lag. Yo no tengo lag. Bueno, perfecto. No me vio de pedo, boludo. ¿Te dejó? No, pero yo o él, no sé. Ah, shit. Creo que tengo lag. ¿Dónde está Fon? Ah, ¿sacaron el que te decía? No, me arrebió, me arrebió. ¿Qué? ¿Qué sacaron? Eh... El infinito, ese semi-infinito. Che. No, no, es que... No es que lo sacaron. Es que a veces el mapa cambia, tío. ¿Dónde está, loco? No me viste, Oni. Sí, estoy acá, boludo. Quería que lo vea el otro. ¿Presparamos acá abajo? Sí, sí, de una. Confío en 200 skills, Chex. No funciona. Uh, está re lejos, tranca. Está derecha. Se veía re loco. Va para Juan. Gracias. Ahora terminamos y te vamos a buscar. Me di, Juan. Eh, terminlo. Voy. No sé a quién le está pegando. Juan, ¿está con vos? Sí, 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 sí. Hola, puto. Cometela, puto. Me encantaría encontrar otra paleta. Pero no va a pasar. Uh. Sí, sí. ¿No lo viste? Estaba como corriendo por adelante y... Y estás acá al lado mío. No, no, no. ¿Cómo odiaste a ese asesino, brudo? ¿Se fue? Sí. Viene para nosotros seguramente. Bueno, voy. Va para ustedes. Y el otro no sé dónde está. Che, pero sigo escuchando. ¿Bueno? Sí, brudo. No sé, se traba. O aquí. ¿Tiene un lag el pibe, creo? Sí, sí, sí. O el cerro, no sé qué nariz, pero anda con lag. Sí, sí, sí. A mí también cuando me pegó... Alto el lagazo. No llegás, eh. Te aviso. Vamos a arreglar... No sé dónde. Ni yo. ¿Qué estabas haciendo? Que el destino nos lleve. Está allá, ese es en la casa del lado. Te quiero coger, señorita de pelo azul. Aprovechemos que Bryan está aguantando como un campeón. Es que no, me deja, me deja, boludo. Sabe que lo bloqueo por todos lados y me... Entonces los infinitos no están tan muertos como dijeron. Uhhh. Pará, igual va a venir acá, pero como un capo. Pero bueno, ya fue. Bueno. No, 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 no. No es un infinito lo que estabas haciendo eso. ¿Y qué estabas haciendo? Es un loop de ventana con pales y nada más. Jaja. Bueno, quedate acá haciéndome un boyblock. Jaja. 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 A ver si va ahí con el poder cargado. Putazo, dale, putazo. Te invito a venir, te invito a venir, putazo. Dale, dale, dale. Bueno, listo. La tenemos re adentro. ¡Oh! Ahí viene. Me cae todo. ¡Ah! ¡Ah! Che, loco, pero vino hacia mi cara y no la había escuchado. Yo tampoco. Yo Juan no vine hasta acá, la puto. ¿Y dónde hay otro, eh? Ojo por ojo. ¡Qué sé yo! ¡Alto encontronazo tuve con el chon! Bueno, ahora igual quiero que me persiga un poco a mí, boludo. O sea, no hice... Y, boludo, sos DM. A ver, a ver. Voy, tratá de aguantar que te voy a hacer un boyblock y voy a ver si me puedo perseguir a mí. Tratá de aguantar, te ha de aguantar. Bueno, hay que arreglar otro. Eso. Eso, eso, eso. Va a arreglar y te va a ir desde aquí. Va para otro. No sé qué. Uh, me cago. Es que eso, eso la corrida te revienta, boludo. Ahora no va a haber mierda. Coño. Lo bueno es que no campea, boludo. Juega bien. Qué rápido. ¿Va a ir alguien? No, no. No está bien nadie. La puta madre. Bueno, voy yo. Apurados. Voy yo, voy yo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Juan no aviso que iba. Sí, igual. Hay para sacar a dos personas. Pero igual podías venir a curar, eh. No, voy a sacar a Braille. Estabas invitado. No, ahí viene el troll. Llego, 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 llego. Sí, bueno, pero... ¿Después qué? Correcto, corte. Ah... Bueno, por lo menos le persigue a él. Está anti-górforo. ¿Y? ¿No lo sacaste todavía? No. Algún palé. ¿Te dejó, no, Juan? No. No, no. Yo estoy haciendo uno al fondo, chicos. Estoy tratando de encontrar un palé, pero no hay nada. ¿Había uno donde me tiró a mí? ¿Que no? Jaja. Acá hay un montón de palés. Ah, guaj. Voy a ver si me persigue a mí, eh. No, que me va a persigue. No, que me va a persigue. Sí, sí. Saboteó el lugar. No, me va a poner el totem. No, el basement, no. Corre, 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 corre. No. No. Uhhh, fi de pedo. Bueno, voy, eh. Dale, que termino uno. Dale, anda que yo estoy en la mitad del otro. ¿Te acuro? Se van a correr en el abajo Estoy en la mitad de uno ¿Está con vos, Nico? Sí Viene cargado ¿Dónde estás, Nico? Con el killer ¿Dónde? Estoy terminando, ya estoy terminando Se va a hacer para las guardas Al tras tuyo Solo 10 segundos más Sí, sí, dale, dale ¿Dónde, boludo? Ah, me empezó a perseguir a mí Siempre que me agarra a mí, boludo Me agarra en un lugar de mierda ¿Tienes adrenalina? No, no No, igual creo que me dejó No, no me dejó Che, no hay ningún palé Ahí me estás jodiendo Ah, sí Dale, que hago el desafío Estamos abriendo la puerta Que está al fondo de la calle Sí, igual me dejó, eh Al fondo de la calle Ay, no ¿Qué hijo de...? ¿Pero por qué no se lo escucha Hasta que lo tenés a dos centímetros? ¿Estabilidad? Haga un toque Creo que llego porque se trabó, eh No, no me digas que tenés mori Por favor, no me digas que tenés mori Ok, me estoy curando Ok, me estoy curando Oh, dale, chivos Llegás, ¿no? Fíjate, lejate del gancho Es que no sabía a qué gancho llegar, me parece No, Santi, anda otro Andate ¿A dónde creí que me iba yo? Andate lejos del gancho Es que no hay ningún gancho Está conmigo, ¿eh? Lo avisé Está conmigo, así que ayúdenlo Sí, yo fui al lado de Brian Jajaja, ahí pide Bueno, andate si querés, Brian ¿Está bró? No ¿Por qué está viniendo? Bueno, si te está por matar, sí, andate, qué sé yo Dale, chicos, vengan la puta madre Estoy yendo, boludo, bro Vení, acercate a mí No, no, no vayas por ahí que no hay ninguna puerta No O sea, ahí, pero en la luma del horto Lo tengo que ir Derecho para allá, derecho para allá, dale ¿No me vas a curar, vos? No, que está con el poder, boludo ¿Para qué te curas? Porque te curo, vení, vení, no, te fuiste la mierda Lo está persiguiendo a Brian, igual No, no me quería ir, la cola no se me la va a ver No me quería ir, pero me fui igual, no me importa No, no, me encontramaría el puto Bueno Che, ¿cuánto le dura ese poder de mierda? No sé, pero me da miedo que... Che, ¿dónde está la otra puerta? Una está al fondo y la otra como a la mitad del mapa A la izquierda En la calle En la calle Derecho, 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 acá ¿Ahí? Sí, igual Hacen un bodyblock 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 Esa, buenísima ese teamwork No, 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 no Lo que lo mareé Buah Genial Buenísima Hoy, al fin se desascribíte, por Dios Juan, te falta el puto Ya Juan, no escribiste de puto, ¿eh? ¿Qué? No le escribiste al asesino puto No, es un genio este asesino No es falta A Juan le lo dejan escapar y después le... Le pone puto o algo así Ojalá todos los que lo ponen así Che, ahora, el chabón no mató a nadie Sí, pero se llevó 22.000 puntos, le fue re bien, boludo Sí, el asesino siempre se llevó más puntos Sí, pero, o sea, no entiendo por qué esa necesidad de campear, cruneliar cuando, boludo, jugás normal y mira, te va re bien No... No siempre Pero no sé, porque no saben jugar los otros, por ahí Qué raro que no pone nada ni se va Bueno, en fin Porque cuando se te van todos ¿Qué les vas a decir? Puto, me arrullaron No saben jugar Mirá, Juan, llegaste al rango 5 Uno más y llegás al rango rojo Estamos muy orgullosos de ti Ya le ganaste a... A Santi, mirá A mí me mandan todo el mundo, boludo Así es mi vida Bueno, a quién puedo prestigiar Vamos con Dwight Che, eso de sabotear el gancho solo lo puedes hacer con la habilidad del gancho, ¿no? Sí, o con una caja de herramienta... Ah, con la caja de herramienta se puede todavía Sí, sí, sí ¿Y cuánto se tarda? Menos que el propio sabotaje ¿Pero muchísimo menos o es más rápido? Un segundo, qué sé yo Si le pones muchos accesorios, sí, tarda un segundo menos Sí Entonces vale la pena, boludo La caja de herramientas te... Tiene que ponerte una caja con un serrucho o algo así Pero la caja de herramientas no te pone la limitación que te pone la habilidad ahora que tenés que esperar? ¿Cómo que esperar? Y cuando usás la habilidad para hacer el sabotaje, ahora tenés un tiempo de espera entre sabotaje y sabotaje Bueno, la caja es la duración de la caja Ah, bueno, entonces... El sabotaje quizás te dura la mitad de la caja Ah, qué hijos de puta Ya es que la caja va a ir lento y podés sabotear todo lo mismo Sí, estaría bastante roto Si es una caja para sabotear, tipo, aumenta considerablemente la velocidad de sabotaje, bueno, exacto, bueno Pero tiene muy pocas cargas, así que va a ser un sabotaje, pero no sé, de medio segundo Ahora yo digo, tremenda porquería de ganchos que tiene el tipo, o sea, los tocas y ya se caen Más o menos, no sé, no lo probé No, pero con la habilidad, con la caja de herramientas, se cae el toque Sí, eso está bueno, la verdad que para mí está mejor, porque además ves los ganchos cuando lo tiene colorado Sí, sí, pero digo que no tiene sentido Bueno, nada tiene sentido en este punto Sí, hay cosas que sí Sobre la hoja ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Venga ¿Se acuerdan ahora bien? Eh, a ver... Si, parece que si Ya empezamos bien, che Ah no, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Como corresponde Ay ¿Qué? Ya le esempio ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Bueno, puede que no estoy con el Mayas Mitchell. No, porque vamos a ir al... al instituto. Entonces... Mayas. Por eso el Mayas Ninja. Y si no... Si no el Doctor. Por el Demogorno. O escribe. ¿Alguien puso esta ofrenda? Yo no sé, yo pongo varias ofrendas, pero son de las grises. Ok. Ok, para. Ahí está. Ah, que bien. Que buen mapa, che. Que no sea el Invisible ni nadie así, por favor. Que no me venga a buscar a mi primero, por favor. No digas eso porque va a pasar. Si no lo digo, va a pasar igual, así que... Creo que lo vi. ¿Quién es? Ah, no, es Juan. ¡Ay, la concha, la luna! ¿Qué? Oh, qué carajo. Es Ninja, ¿verdad? No. No, es Scream. ¿El escrota? No. Uh. Lo acabo de ver pasar. Lo hizo a propósito, eh. Puso el mapa a la punta. ¿Dónde está? ¿Dónde...? ¡Ay, me sigue! No, qué hijo de puta. Ven a jugar, ayúdame. Oh, silitera. ¿Sabes que el chabón justamente lo que hace no es pegar y después ir a buscar a otro? No te ayude, boludo. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me... Igual ya me cortó, boludo. No, no. Se llevó a Juan, eh? Me trabé. Ay, qué difícil va a ser con este tipo, eh. Sí. Este es el peor, el mejor mapa para él. ¿A quién va? A Santi. Ay, no. Santi, mirás para todos lados, eh. No, pero ya lo termino. Listo, chau. Voy para allá. Tienes que ir Ah, me la puse de cara, boludo Te lo dije Bueno, pero es justo o por... Bueno, ponele Dale, dale, dale Para que me termine de culer igual No lo puedo ver con objeto de sesión ¿Por qué? Ahí voy, ahí voy No sé si me está agarrando a mi o no Si, si, está viniendo por mi la puta madre Yo voy, yo voy Nooooo Nooooo, tiene que venir alguien Ya Ah, no iba a ser Ay, que trolo, que No, cagamos Está con vos? No No, va a colgar a Santi Es la oro nunca, Juan Uy, loco, vayan a buscarlo, por favor Es que no sé qué hace arriba, Juan Estaba arriba, boludo Voy a llegar al segundo cual y yo no lo puedo creer No lo puedo creer Estaba rato Nooo Llegué al segundo cual, que no lo puedo creer Juan, sos re lindo, boludo Si fuiste las escaleras al pido Sabes que tiene... No, no tiene mole, pero... Si es, Juan, boludo Por eso le dije, anda, Juan Está conmigo Si, ya nos dimos cuenta Nooo No, no, ven Para acá, la puta No, para el otro lado, para el otro lado, Juan Por el otro lado, boludo, que estoy Buah, me va la mierda Nooo, me trabé Espera, no Nico paré, boludo No podía ir Yo estoy bien Ah Nico, Nico No 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 ¿Hacia quién va? Está conmigo Juan, ¿qué estás haciendo? Nada Eh digo, Nico No hago nada, yo Solo trato de sobrevivir Bueno, entonces, ¿voy yo? No, 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 voy yo No, ya estoy acá Jajaja, trolo. Bueno. ¿Vamos a regalar cuándo? Yo diría que hay que regalar el del medio. Eh, lo sacas vos antes. Si, ya estoy acá al lado. Pero yo no puedo. ¿Dónde te puedo ir? No hay nada acá, me mentiste, me mentiste. Estoy buscando, boludo, yo no me vine por acá. ¡Me mentiste! Sabías que nos vio, ¿no? Si, si. Bueno, hoy... Ah, ya lo hicieron, la puta madre. Le trajiste al generador hecho. Pará, pará, no corras tanto, boludo. Quedate quieto. Ah, mirá, ahí vienen, ahí vienen. Públeme. Bueno. No, la 3 no se puede. ¡No! ¿Dónde está? ¡No, ahí viene, boludo! ¡No! ¿Me viene a buscar a mí? No, creo que no. ¡Ay, corre! ¿Cuánto le dura eso? ¡No! ¡Qué hijo de puta! Si, me vino a buscar a mí, el trolla. Que ventana del ojete, el chabón. Andá acá. A todos, boludo. Fue muy gracioso. Estaba quedando en el laboratorio este, medio raro. Me dejó, ¿eh? Está conmigo. Venga, vengan a buscarme. No, ya volvió. Sí, ¿te busco? ¡Ah! Cuidado, ¿eh? ¿Vas a ir reparando en el medio? No. Yo estoy reparando con vos, por favor. Para el otro lado. No, por acá volví, por acá. Está con hijo. Nos ponemos acá en el palé. ¿Qué dijiste? A mí se dice, lo hace. ¡No! Dale, dale, dale. ¡No, fúrate! No, que dijiste que comamos el palé y tipo iba a ir, pero bueno. No, no, tranqui. Mirá ahí atrás. No. Juan, ¿estás reparando en el medio? Sí. ¿Te gusta? Sí, boludo. No estoy remitiendo, boludo. No estoy remitiendo, boludo. Bueno. ¿A dónde vamos ahora? ¿Al medio? Y yo estoy reparando ahí. Bueno, vamos al medio, entonces. Vamos al medio. No está en el medio, Juan. Yo estoy al lado de Creador y no está en el medio. Estoy acá, boludo. Estoy con Brian. Brian está conmigo. ¿Qué flasheas? Ahora viene. No. No. Uy, no. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está, boludo? No. ¿A quién sigue? Nico. Ni que era a mí, boludo. Pajero de mierda. Bueno, yo vuelvo al que está... Yo no encuentro en el medio. ¿Dónde está el medio, boludo? No lo encuentro. Es que... Ah, acá está. No hay cosa, creo, en el medio. Nada que ver. Ah, está más roto. Ay, la conchera. Bueno, estoy reparando en el medio y está desde cero, así que no sé. Sí, estoy cuarto. Bueno, voy al medio. Estoy mirando para todos lados. Dale, vení, Juan, la puta madre. ¿Dónde está? En el medio. Pero no sé cuál es. Sí, bueno, cuesta encontrarlo, pero... Acá, recuperadme, que me muero. Ah, estabas ahí, Juan? Ahora vos. Ahora bodyblocks. Bodyblocks. Hola, señor. Vale, brother. Espera ahora. No, no me acordaba. No me acordaba. ¿Te sigue, Brian? No, no me sigue, por ahora. Bueno, creo que me va a reventar a mí, eh. ¿Alguno estaba reparando? Sí, yo. Estoy buscando al que estaba haciendo. Ok, se terminó antes el generador, eh. Tengo miedo. A ver si encuentro uno en un costado, estaría re piola. Claro. Por favor, no hay ninguno en las puntas del mapa. Acá hay uno. Acá hay uno. ¿Te voy a buscar alguien? ¿Están por terminar? No, no, para. ¿Están por terminar? No, yo recién arranco. Bueno, entonces voy para allá. Bueno, sí, a ti. Igual le acabo de reventar el motor. Capaz que... Uy, uy. No, lo tengo... Lo... Me ha encontrado. ¿Qué? Pero si lo estabas mirando. Qué falso. No, no. Tenés que mirarlo de frente. ¿Lo miré de frente? No, lo mirás mirando para atrás. Tenés que ponerte, tipo, tu cuerpo enfrente de él. ¿Alguien encontraron la trampilla? Nooo. Qué mala suerte. Nooo. Fue como... No, no. Qué mala suerte, boludo. Andá a buscar la trampilla, boludo. No, andá a buscarla. Andá a la mierda. No, ya te vio. Nooo, ya te vio, boludo. Nooo, ya te vio, boludo. Nooo, nooo. Nooo, lo hubiese tirado al palé. Nooo, le quería tirar el palé, boludo. Nooo, le quería tirar el palé, boludo. Tirar el palé, salí. Chau, estás muerto, Juan. Pasa que pasó primero y... Bueno, si tenés suerte, encontrás la trampilla. No, no, no creo. Eh, no es Niko. Sí, no estoy Niko. No, pero no durante la persecución, boludo. Escuchala, escuchala. Tenés que escucharla. Se está siguiendo. Se está siguiendo. Perdido con los pasos. Está atrás tuyo, boludo. No es que te miro, va a estar ahí, boludo. Che, si te dice así lo encontrás, eh, dale. Nooo, chau, bonito. Listo. Despedite de la vida. Un poquito tarde. Está a la vuelta de la esquina. Capaz es un poco bueno y te lleva la trampilla. No, si haces Struggle no te va a llevar. ¡Joder! No fue una mala partida dentro de todo. Después te me hago a propósito. Fue una mala partida. Hay una mala partida. ¿Qué tal? Pues sí, también tenía Adon's refuerzos. Listo. Gracias. Voy a comer y vuelvo, ¿sí? Bueno. Dale. Uh, me echó. ¿Seguimos jugando? ¿Qué pasó? Como quieran. ¿Qué pasó? No, no escuché nada. ¿Qué pasó? ¿Se fue a Nico? Se fue a Nico a comer. A comer. Perdón, me saco los auriculares para responderle a un amigo. ¿Pueden entrar? Invítate. No se quedó. No se quedó. Espíritu, te quedó. No se quedó. No se quedó. Lo que fue, por lo que es unIR. No se quedó. Unir a ver. Se quedó. Se quedó. No. Che, Brian, ¿el desafío de Danza de la Muerte lo puedo hacer cualquiera? Porque tiene la cara de Kate. O sea que es con Kate. Sí. ¿La tenés o no? No. Tendrías que ir por el otro camino. Tampoco tengo para sabotear. Sabotear es un costo. Agarra una caja de herramientas. Tampoco. 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 Gracias. 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 Ya quede la veo jodida. No, para mí qué tendrían que manejar a puros trabajos prácticos. Se fue Nico y chau. Bueno, estos giles ya no valen la pena, vamos a dejarlos ahí esperando, 10 años. Es que... No se si esta tan separado, pero... No sé. ¿Separado? No, estar separado por los niveles, digo. Pero estamos todos en los mismos niveles. Sí, casi lo mismo. Y con Nico tampoco cambiaba mucho la cosa. No puedo creer que seas 6 y vos, Juan, seas 5. Lo anda a cagar. Eso es un sobre de tarde. Le metió con fuerza al led by daylight. No. 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 Yo no sabía muy bien ni de que se trata en realidad. Pero sé que tiene buenas críticas. ¿Te lo compraste? Sí. Por 22 pesos, boludo. Me compras. Está el peor juego del mundo seguramente por 22 pesos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad debe hacer? Y porque si un juego está con muchísimo... Ponele que, no sé. Un juego cuesta 500 pesos. Y de repente te lo contás a 22 pesos. Tendría que ser un juego asquerosamente malo. Como para no aprovecharlo a ese precio. O sea, te cuesta más caro ir y comprarte un alfajor al Diosco. Si vos te pensás en que no la vas a jugar nunca. No. Pero Alien Inside Legends sí lo voy a jugar. O sea, lo tengo en la lista ahí para jugar algún día. Que probablemente el día que me decida por jugarlo va a estar gratis. Y bueno, puede ser. Pero... Que se yo. Son 22 pesos. Le doy a los indigentes más guita cuando me los cruzo por la calle. Vamos, vamos, que ya no vamos. Gracias. Sí, sí, es por eso que también se nos hace un poco injusto que, vas a decir que estamos casi todos recados, pero se nos hace un poco injusto que nos cobren el precio completo cuando estamos en esta situación. En esta situación yo creo que el precio tendría que bajar bastante. De todo lo que es práctica, o sea, todo lo que nos podría proporcionar la escuela prácticamente, digamos, esa cámara, luces y qué sé yo, ya lo tenemos descartado. No podemos salir a filmar, no podemos, o sea, estamos recontralimitados, las clases son por Zoom, la mitad, por lo menos a mí, muchas de las clases en la recontra vuelven. Con Salina no, con Salina viene muy bien la de fotografía, más que nada. ¿No lo están recorrando este? Pero sí, es una cagada. Estar teniendo las clases por 10 lucas es como que no me convence. Bueno, igual en el taller que se mencioné tengo clases solamente de martes y jueves y me están cobrando más o menos lo mismo porque veo un taller 100% práctico, que lo que va a hacer con este buena cuarentena es por la mierda de práctico y dice, no, que no se enseña. Y como que todavía no dijo nada sobre, che, buena casada, la situación. Sí, sí, la escucha, la escucha. No sé, nada que no sé. Yo creo que en realidad lo que tendríamos que hacer todos es salirnos de la carrera y ponernos a tener, o sea, a instaurarnos hasta el año que viene y es entonces hacer talleres por Udemy o de esas páginas que nos dan la misma data o mejor, bien hecha como para hacerlo digitalmente y te cobran la nada en comparación. Oh shit. Oh shit. Tengo pájaros en la cabeza y todo. No seré el mejor compañero de la historia yo, no? Che, cuánto tiempo va a tener los pájaros esto? Qué mierda. Es mala idea. Vale. Si te sigues siguiendo, bueno. Si te sigues. Hacia cuánto que había arrancado la partida? Polita, puta. No me jodas. ¿Por qué agarras el palet así? ¿Estaba un boy block? Ah, eh, eh, izquierda. No, no, no subas. No subas. O sea. Bueno. No sé, eso es lo que quieras. Viene la otra mía y tiró el palet como si no hubiese, como si hubiese 55 mil palets. Esa pasa por la ventana. Bueno, acá termina un generador. Está comido, está comido. ¿Con quién está? Conmigo. Ah, es cierto que no estaba ni como el líder de eso. Olías el pequeño detalle. Quédate quieto, gato. Dale boludo, anda acá. Termina en el que está haciendo porque está a 75 casi. No sé, ¿cuál es? Le digo a Brian. ¿Dónde está el chon? Oh, shit, ahí está. Voy, voy a terminar yo. Bueno. Perfecto. Uh, uh. Bueno. Bueno. ¿Qué haces, boluda? Qué lindo. Qué linda canción de cuna. Vete a dormir. Te acuchillaré. Quiero terminar eso, boludo. Pero siempre se viene. Bueno. Si terminamos acá. Si la sacan de ahí. Si la sacan de ahí. Estamos por terminar un generador nosotros. Por eso yo estaba por terminar ese. Ah, te lo dejó ese cero. ¿Ya? ¿Estás ahí? No, no, estoy con un chavo. No sé dónde estoy. Acá, mirá. En este generador que va a sonar ahora. A ver. Estoy esperando a que se vaya. No, no. A ver si hay uno adentro. No aparece. Ahí está, se fue. Bueno. Me cago un poco. Bueno, me parece que voy a... Venga, boludo. Así lo termino de porro. Unas manos. Bueno. Me parece que te quiere a vos. Vamos. Lo terminamos, eh. Yo también. Ah, pensé que estaba de nuevo. Vale. Corre. No, no, no hace falta. ¿Te dejó ahora él? No, está muy bien. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Viene conmigo. Che, acá hay un infinito, por ejemplo. Sí, acá hay un infinito que hay aquí. No. 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 Estoy saboteando gancho, boludo. Recién me entero que se pueden sabotear. ¿Cómo que recién te enteras que se pueden sabotear? Sí, boludo, sí. No sabía que se podía renunciar. Pero si lo estuvimos hablando hace un rato con Nico. ¿Cómo que no sabías que se puede sabotear? ¿Lo estuvimos hablando con Nico, boludo? No sé, no escucho eso. Me voy. Bueno, vení, vení. Dale, que queda uno. Me está persiguiendo a mí, eh. Bueno. No duran mucho, boludo. Los hunches. Paboteados. Bueno, si la entretengo, la termino. ¿Terminás? No, no llego. No, qué paja. ¿Dónde estás? Arriba o abajo, Santi? Ahí. Me metí en una aguja. A ver, me podrían hacer un boludo loco acá, eh. Bueno, no. Medio tarde ya. Un boludo loco más y creo que me escapo. Bueno. Por nada. Así que Juan no sabía que se podían sabotear. No. Épico. O sea, sí sabía, pero pensé que era una habilidad. Pensé que era una perca. No sabía que se podía hacer con la caja de herramientas. Termino, termino. Me tienen que ayudar a sacarlo. Que se joda. Ahí voy. Ahí voy. Está conmigo. Ok. No, ahora está mejor. Bueno. Sí, está viniendo acá. Está conmigo, está conmigo, Brian. Estoy abriendo. Está el otro, Santi. ¿Se sacan o no? Eh, no. Ah, sí, sí. ¿Me ves? Estoy por abrir la puerta de acá. Sí, pero no sé cuál sos. El que está más lejos estoy lanzando. Ok. Ok. ¿La abrís? ¿La terminás de abrir? La estoy abriendo en mitad de la puerta. Bueno. Creo que llego. Si no me agarra la tipa, llego. Está conmigo. Hace media hora. Estamos en el shack. Curate, curate. Ahora nos curamos acá adentro. Está conmigo. No, que no puedo abrir. Ah, bueno. Dale, dale, curame, curame, curame. No, me hizo... No sé. Te la ha metido de llenito. ¿Nos ves, Juan? Que estamos los dos curándonos. Sí, sí. Sí, ahora vamos. Ahora tienes que ir a la puerta, eh. Sí, ya sé. Es que estaba en la puerta, pero iba a ir hasta ahora a los antiguos. No, 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 no. Bueno, muchas gracias, gracias. Agradecerle a la forra. Quiero, a ver, si me intento ir. No, 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 mejor no, no. De viagro me he puesto en su camino. Espera, está acá. Espera, está acá. Te estás recampeando, amigo, eh. Bueno, vienes hacia mí, vienes hacia mí, vienes hacia mí. Vienes hacia mí, vayan a buscarlo. Estoy sacándolo. Ah, ¿sabes dónde está la puerta, ah? Sí. Dale, dale. No voy a sobrevivir. Dale, dale. Dale, corre. Uff. Ella está delante y yo estoy detrás. Acá por izquierda, por izquierda está la puerta, ah. Allá en la casa a la izquierda, ¿la ves? No, me estoy curando yo. No sé si me veo. No la veo. Izquierda. Izquierda, izquierda. Ahí, ahí, derecho. Ah. Claro que ya la vi. ¿Dónde? No te vayas, eh. Te curamos. Media manca era igual. Cúrenme. A ver. A ver si quiere jugar. Se la revió. Sí, sí. Cúrenme. Curamos, aceptamos. Te curo, te curo, te curo. Se fue. Jole. Eh. No te me da la vida, eh. ¿Qué hace, qué hace? Nada, nada. Que capaz que se da vuelta justo y nos quiere dar a nosotros. Sí, sí. Igual no creo. No creo. Bueno, jame, 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 jame. No, no tengas miedo, no tengas miedo. Uy. Estás fuera, estás fuera. Buah. Ah, igual nos iba a dejar escapar, sí. Despedida. Fuera, boludo. Estábamos fuera de la línea de salida. Ahí estábamos, yo y a quien estaba curando que no sé quién es, estábamos apegados. Bueno, más o menos. Vuelve a tirar para la derecha. Vuelve a tirar para el... Bueno, más o menos. Vuelve a tirar para la derecha y yo no se tiraba para él. Para la puerta que vio. Invitaad. Me sacó del juego. UnITEL. Nico, invita a vos, que siempre que invitás vos tenemos suerte. ¿Niko está ahí? Y ahí va, estoy entrando El problema es que esto... Si, si Si, si Si, si 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 Esto del Zoom, si la cuarentena sigue durante mucho tiempo más, no, o sea, está bien que la carrera haya arrancado así, porque bueno, pero no es algo, algo mantenible, o sea, algo que usted pueda mantener durante un tiempo, uno no se puede decidir de realizar un audiovisual en este Zoom, que es imposible, no tiene sentido, está bueno para arrancar, y dado que no hay otra, ok, pero no funciona así, en la carrera, así que. Yo creo que si la cuarentena sigue, va a haber un punto en el cual tenemos que pausarse o algo. Sí, sí, es verdad, igual, este, nada, vamos a un mes, me decían, o sea, este, qué sé yo, con él es el primer mes, así como preparado. Para irnos, como, adecuando un poco a esto que va a durar un poquito, pero sí, ahora mismo, a dos premios, a todo lo que es, eh, realización audiovisual, meramente postproducción, es lo que más nos tendría que estar dando, porque lo de la cámara, todo bien, que no tiene esta teoría y qué sé yo, pero no pueden dar con muchas más clases así, porque sin una cámara no tiene sentido, eh, lo de la literatura viene muy bien, porque, bueno, aprendemos a, 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 a analizar los textos y todo eso, lo de guión perfecto, lo de proyectos perfecto, eh, pero bueno, nada, en la carrera de la realización audiovisual lo más importante es dirección y guión para mí, lo demás, bueno, y fotografía, literatura está un poco al pedo, historia está un poco al pedo, eh, introducción a la técnica también, en realidad, porque, pero podrían juntar con dirección, al fin. Ah. No, yo, carajo, carajo, carajo. No, yo, carajo, 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 car Esta va a ser la última partida que haga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.